¡Oh Dios! ¡Gracias y adiós! Liturgia de las Horas Oficio de lectura Jueves de la decimocuarta semana del tiempo ordinario Segunda semana del salterio Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo invitatorio Antífona Entren en la presencia del Señor con aclamaciones Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Entren en la presencia del Señor Con aclamaciones Igno Señor, ¿a quién iremos Si tú eres la palabra? A la voz de tu aliento Se estremeció la nada La hermosura brilló Y amaneció la gracia Señor, ¿a quién iremos Si tu voz no nos habla? Nos hablas en las voces De tu voz semejanza En los goces pequeños Y en las angustias largas Señor, ¿a quién iremos Si tú eres la palabra? En los silencios íntimos Donde se siente el alma Tu clara voz creadora Despierta la nostalgia ¿A quién iremos, verbo Entre tantas palabras? Al golpe de la vida Perdemos la esperanza Hemos roto el camino Y el roce de tu planta ¿A dónde iremos, dinos, Señor? Si no nos hablas Verbo del Padre Verbo de todas las mañanas De las tardes serenas De las noches cansadas ¿A dónde iremos, verbo Si tú eres la palabra? Amén Salmo 43 Primera parte Antífona Nos diste, Señor, la victoria sobre el enemigo Por eso damos gracias a tu nombre Oh, Dios Nuestros oídos lo oyeron Nuestros padres nos lo han contado La obra que realizaste en sus días En los años remotos Tú mismo con tu mano Desposeíste a los gentiles Y los plantaste a ellos Trituraste a las naciones Y los hiciste crecer a ellos Porque no fue su espada La que ocupó la tierra Ni su brazo el que les dio la victoria Sino tu diestra y tu brazo Y la luz de tu rostro Porque tú los amabas Mi Rey y mi Dios eres tú Que das la victoria a Jacob Con tu auxilio Envestimos al enemigo En tu nombre pisoteamos al agresor Pues yo no confío en mi arco Ni mi espada me da la victoria Tú nos das la victoria sobre el enemigo Y derrotas a nuestros adversarios Dios ha sido siempre nuestro orgullo Y siempre damos gracias a tu nombre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Nos diste Señor La victoria sobre el enemigo Por eso damos gracias a tu nombre Salmo 43 Segunda parte Antífona Perdónanos Señor Y no entregues tu heredad A lo propio Ahora en cambio Nos rechazas Y nos avergüenzas Y ya no sales Señor Con nuestras tropas Nos haces retroceder Ante el enemigo Y nuestro adversario Nos saquea Nos entregas como ovejas A la matanza Y nos has dispersado Por las naciones Vendes a tu pueblo por nada No lo tazas muy alto Nos haces el escarnio De nuestros vecinos Irrisión y burla De los que nos rodean Nos has hecho el refrán De los gentiles Nos hacen muecas Las naciones Tengo siempre delante Mi deshonra Y la vergüenza Me cubre la cara Al oír insultos E injurias Al ver a mi rival Y a mi enemigo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Perdónanos Señor Y no entregues Tu heredad A lo propio Salmo 43 Tercera parte Antífona Levántate Señor Y redímenos Por tu misericordia Todo esto Nos viene encima Sin haberte olvidado Ni haber violado Tu alianza Sin que se volviera Atrás nuestro corazón Ni se desviaran De tu camino Nuestros pasos Y tú Nos arrojaste A un lugar De chacales Y nos cubriste De tinieblas Si hubiéramos Olvidado El nombre De nuestro Dios Y extendido Las manos A un Dios extraño El Señor Lo habría averiguado Pues Él penetra Los secretos Del corazón Por tu causa Nos degüellan Cada día Nos tratan Como ovejas De matanza Despierta Señor ¿Por qué duermes? Levántate No nos rechaces más ¿Por qué nos escondes Tu rostro Y olvidas Nuestra desgracia Y opresión Nuestro aliento Se hunde En el polvo Nuestro vientre Está pegado Al suelo Levántate A socorrernos Redímenos Por tu misericordia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Levántate Señor Y redímenos Por tu misericordia Versículo Señor ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabras De vida eterna Primera lectura Del libro De los proverbios Capítulo 10 Sentencias diversas La bendición del Señor Desciende sobre la cabeza Del justo La violencia Cerrará la boca De los malvados El recuerdo del justo Es bendito El nombre del malvado Se pudre El hombre de corazón sabio Acepta el consejo El hombre de labios insensatos Corre a su ruina Quien camina honradamente Camina seguro El que sigue caminos tortuosos Pronto será descubierto El que guiña el ojo Causa desventuras El que reprende con franqueza Trae la paz La boca del justo Es fuente de vida La boca del malvado Es copa de vinagre El odio Provoca discusiones El amor Cubre todas las faltas La sabiduría Se encuentra En los labios Del prudente El palo Es para la espalda Del insensato El sabio Atesora la ciencia La boca del necio Es un peligro A la vista La fortuna del rico Es su baluarte El terror del pobre Es su miseria El salario del justo Procura la vida La ganancia del malvado Trae la ruina El que acepta La corrección Va por camino de vida El que rechaza La reprensión Se extravía Los labios del justo Apagan el odio Los labios del necio Difunden la calumnia En el mucho hablar No faltará pecado El que frena sus labios Es sensato La lengua del justo Es plata Probada El corazón perverso Vale bien poco Los labios del justo Apacientan a muchos Los necios Mueren por falta de juicio La bendición de Dios Es la que hace prosperar Y nada le añade A nuestra fatiga Es un juego Para el necio Hacer maldades Es un gozo Para el sabio Adquirir sabiduría Al malvado Le sucede Lo que teme Pero al justo Se le da Lo que desea Como pasa la tormenta Así pasan Los impíos Mas el justo Permanece Para siempre Vinagre En los dientes Humo En los ojos Eso es el mensajero Perezoso Para quien lo envía El temor del Señor Prolonga la vida Los años del impío Son acortados La esperanza del justo Termina en alegría La ilusión del malhechor Termina en un fracaso El camino de Dios Es refugio para el honrado Y es terror para el malvado El justo jamás vacilará Los impíos no habitarán la tierra De la boca del justo Brotará sabiduría De la lengua tramposa Brotará el engaño Los labios del justo Saben de benevolencia La boca del malvado Sabe de perversidad Responsorio La boca del justo Expone la sabiduría Su lengua Explica el derecho Porque lleva en el corazón La ley de su Dios El recuerdo del justo Será perpetuo No temerá Las malas noticias Porque lleva en el corazón La ley de su Dios Segunda lectura Del comentario de San Ambrosio Obispo Sobre el Salmo 118 El templo de Dios es santo Y ese templo sois vosotros Yo y el Padre Vendremos a fijar en él Nuestra morada Que cuando venga Encuentre pues Tu puerta abierta Ábrele tu alma Extiende el interior De tu mente Para que pueda contemplar En ella Riquezas de rectitud Tesoros de paz Suavidad de gracia Dilata tu corazón Sal al encuentro del sol De la luz eterna Que ilumina a todo hombre Esta luz verdadera Abría para todos Pero el que cierra Sus ventanas Se priva a sí mismo De la luz eterna También tú Si cierras la puerta De tu alma Dejas afuera a Cristo Aunque tiene poder Para entrar No quiere sin embargo Ser inoportuno No quiere obligar A la fuerza Él salió del seno De la Virgen Como el sol naciente Para iluminar Con su luz Todo el orbe De la tierra Reciben esta luz Los que desean La claridad Del resplandor Sin fin Aquella claridad Que no interrumpe Noche alguna En efecto A este sol Que vemos cada día Suceden las tinieblas De la noche En cambio El sol de justicia Nunca se pone Porque a la sabiduría No sucede la malicia Dichoso pues Aquel A cuya puerta Llama Cristo Nuestra puerta Es la fe La cual Si es resistente Defiende toda la casa Por esta puerta Entra Cristo Por esto dice la iglesia En el cantar De los cantares La voz de mi amado Llama a la puerta Escúchalo Como llama Como desea entrar Ábreme Hermana mía Amada mía Paloma mía Que está mi cabeza Cubierta de rocío Y mis cabellos De la escarcha De la noche Considera Cuando es principalmente Que llama a tu puerta El verbo de Dios Siendo así Que su cabeza Está cubierta Del rocío De la noche Él Se digna Visitar A los que están Tentados O atribulados Para que nadie Sucumba Bajo el peso De la tribulación Su cabeza Por tanto Se cubre de rocío O de escarcha Cuando su cuerpo Está en dificultades Entonces pues Es cuando Hay que estar En vela No sea que Cuando venga El esposo Se vea obligado A retirarse Porque si estás Dormido Y tu corazón No está en vela Se marcha Sin haber llamado Pero si tu corazón Está en vela Llama Y pide que se le Abra la puerta Hay pues Una puerta En nuestra alma Hay en nosotros Aquellas puertas De las que dice El salmo Portones Si quieres alzar Los dinteles Levantaos Puertas Antiguas Va a entrar El rey De la gloria Si quieres alzar Los dinteles De tu fe Entrará a ti El rey De la gloria Llevando consigo El triunfo De su pasión También el triunfo Tiene sus puertas Pues leemos En el salmo Lo que dice El señor Jesús Por boca Del salmista Abrirme Las puertas Del triunfo Vemos por tanto Que el alma Tiene su puerta A la que viene Cristo Y llama Ábrele pues Quiere entrar Quiere hallar en vela A su esposa Responsorio Mirad que estoy A la puerta Y llamo Si alguno Escucha mi voz Y me abre la puerta Entraré en su casa Cenaré con él Y él conmigo Dichoso el siervo A quien su amo Al volver Lo encuentre Cumpliendo lo que Le ha encomendado Entraré en su casa Cenaré con él Y él conmigo Oración Oh Dios Que por medio De la humillación De tu hijo Levantaste A la humanidad Caída Conserva a tus fieles En continua alegría Y concede Los gozos Del cielo A quienes has librado De la muerte eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén 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 Gracias.